Yo estoy burlao, yo estoy burlao, esta música rebota Estoy burlao, punto com, monkey, bradete el audio, aquel audio no se, me quité Estoy burlao, punto com Mangamos la vaina, tenemos los cuartos Usamos los caros, y eso a ti te guía A ella le gusta, lo que a ti te mata Que cuando bajamos, te llevamos la mía Esto es una vaina que le hicimos a Terroy Bambu Rock A lo tú también Pa' que te descule, oíste La fucking pauta de este lado Uno no habla mucho, manito Yo soy La pa' Pagamos la vaina, tenemos los cuartos Usamos los caros Y eso a ti te guía A ella le gusta, lo que a ti te mata Abusadora Oye, nueve Abusadora Y ahí, ahí Abusadora Abusadora En el instrumental Oh, sí Bingo Una vaina Una vaina Miren Oh, Karen Abusadora Abusadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!